En nuestro hermoso municipio de Delicias, trabajando por el gobierno municipal, les da la cordialmente bienvenida. Sigue trabajando a paso firme. A continuación me permito presentar a las autoridades que hoy nos honran en el presidio. Nos acompaña el titular del Departamento de Obras Públicas, el arquitecto Eberto Herrera Alonso. Nos acompaña la señora Amalia Zapata, vecina beneficiario con esta obra. Bienvenida. Así mismo nos acompaña el síndico municipal, el señor Raúl Botello Torres. Agradecemos la presencia del contador público Jaime Beltrán del Río, Beltrán del Río, presidente municipal de Delicias. Muchas gracias. A continuación me permite invitar a hacer uso de este micrófono al arquitecto Eberto Herrera para que nos dé lectura de la ficha técnica de los trabajos a realizar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Perdón, muy buenos días. Con el permiso del presidio, aunque ya fue debidamente presentado, así es. Señor presidente, me permito darle lectura a la ficha técnica de los trabajos que se van a realizar el día de hoy. En una acción más, aquí, en el tema del programa intensivo de Sobrecarpeta. Acciones que vienen a conformar la inversión de los 31.3 millones de pesos, que gracias a las historias del presidente municipal, a los proyectos de pavimentación, atendiendo las necesidades de Sobrecarpeta, pavimento, bacheo, concreto y duráulico en la ciudad de Delicias, el presidente se ha dado la tarea de gestionar el recurso, logrando la inversión de 31.3 millones de pesos. En este caso, la Sobrecarpeta de la Avenida Tercera Sur, entre la Plaza Carranza y Calle Primera Sur. El proceso constructivo consta de una limpieza gruesa y fina de la superficie, la colocación de 265 litros de emulsión de liga, asimismo, la colocación de concreto asfáltico para renivelación y bacheo, una colocación de Sobrecarpeta asfáltica de 2 centímetros compactos, la colocación de pintura, tráfico en las guarniciones y terriles. En este caso, con una superficie de 528 metros que van abonando a los 128 mil metros cuadrados en el tema de Sobrecarpetas, una inversión de 13 millones de pesos que abonan a los 31.3 millones de pesos. Como lo ha mencionado el alcalde, una meta que se ha de superar al concluir la administración en este ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2014, con una superficie mayor a los 425 mil metros cuadrados de superficie en el tema de pavimentaciones. Es así como el presupuesto de inversión de obra pública ha sido asignado, seguimos trabajando con el rumbo definido y acciones como esta nos siguen definiendo que Delicia sigue avanzando a paso firme. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días, señor presidente. Muchas gracias por iniciar esta obra. Muchas gracias, que nos beneficia mucho a nuestros grupos que están aquí alrededor. Gracias, muy amables. Muchas gracias, señora Amalia Zapata, a nombre de los beneficiarios con esta importante obra en nuestro municipio de Delicias. Bien, ahora quisiera de igual manera invitar a este micrófono a hacer uso de él, al contador público, Jaime Beltrán del Río, presidente municipal de Delicias. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos, sobre todo la gente, vecinos, la mayoría de negocios que tienen, que ejercen sus labores cotidianas, su trabajo diario, aquí en esta avenida tercera y los puntos vecinos que confluyen con nuestra hermosa Plaza de la Constitución, que todos conocemos como la Plaza Carranza. Como bien lo comentó el arquitecto Everto Herrera, hoy damos el banderazo de manera simbólica a este tramo, un tramo muy pequeño que lleva como 530 metros cuadrados de sobrecarpeta que nos permite rehabilitar una parte del programa que tenemos para su fresado sobrecarpetas, carpetas concretos hidráulicos y pavimentaciones de asfalto nuevas. Yo les comento que este arranque de hoy, el día de hoy estamos arrancando con el programa de 31 millones 300 mil pesos, que estoy convencido que pronto este es un convenio que ya firmamos a través de un recurso de ramo 23 con el gobierno federal, a través de la Cámara de Diputados, un convenio que ya firmamos con el gobierno del Estado y que nos permitirá este programa que ya firmamos, más de 3 mil metros cuadrados de concreto hidráulico, más de 14 mil metros cuadrados de pavimentación nueva, 64 mil metros cuadrados de fresados y sobrecarpetas y 127 mil metros cuadrados de sobrecarpetas, lo que nos llevará a invertir desde aquí al fin del año una cantidad importante, la que ya les comenté, estos 33 millones 300 mil y 208 mil metros cuadrados de pavimentaciones totales. Aunado a los 217 mil que llevamos en este ejercicio, va a establecer lo que habíamos comentado en nuestro informe el miércoles, un récord de 425 mil metros cuadrados de pavimentaciones y bacheos que nos permitirán darle otro rostro a la circulación, al rodamiento urbano de nuestros edificios. Yo de verdad les comento que nuestra labor no concluye aquí. Hoy estamos y estoy convencido que también dentro de este mismo año firmaremos otro convenio que está muy en trámite por cerca de 19 millones de pesos más que utilizaremos también para nuestras realidades y que incrementará en mucho esa cifra que ya ahorita representa una inversión sin precedentes en la historia de Delicias en un ejercicio fiscal. Hemos seguido cabalmente las instrucciones de los delicienses, de la gente que tiene negocios, de la gente que habita en sus colonias y que algunos nunca han tenido una pavimentación y que otros ya necesitan la rehabilitación de su pavimento. Seguimos pues las instrucciones de ustedes los delicienses y lo hacemos con mucho gusto. Aquí pues gente que labora en nuestra Plaza Carranza, los saludo con afecto. De verdad este trámite pues hará más fácil la llegada de aquí o la salida de la Plaza Carranza hacia cualquiera de las colonias del sur de nuestra ciudad. Hoy pues damos arranque simbólico a una gran inversión, pero también les quiero decir que nos permite tener muchas esperanzas de lo que viene en el año 2015. Ya estamos trabajando en ello. Hoy estamos invirtiendo y dando banderazos, pero tenemos que trabajar en la Ciudad de México donde corresponde, con nuestros legisladores federales, con el apoyo de nuestros legisladores locales, con gobierno del Estado y gobierno federal. Tenemos que trabajar de la mano, porque 2015 enfrenta más retos para nosotros. Ya traemos proyectos importantes para nuestros delicias por más de 300 millones de pesos. Es la carta a Santo Clos, me dice, cierto, pero el que no pide, no logra. Y nosotros estamos pidiendo lo que nos corresponde, como una población trabajadora, como una población moderna, como una población que no se rinde, que busca la mejoría de su familia. Hoy estoy con ustedes trabajando de la mano, porque quiero que también se beneficie a mi familia y la de todos ustedes. Delicias es mucho más que un nombre, que una población. Delicias es el alma de mucha gente que quiere vivir mejor. Juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias y vamos a darle banderazo a esta obra que significa el arranque de una inversión grande para nuestro Delicias. Bienvenidos todos. Muchas gracias, agradecemos las palabras del contador público Jaime Beltrán del Río, presidente municipal de Delicias. Y así como ya lo comentó él, vamos a dar, vamos a invitar a las personalidades, así como a la señora Amalia Zapata, en representación de cada uno de los vecinos, locatarios de esta importante zona en nuestro municipio de Delicias. A los funcionarios, a los medios de comunicación, para dar el banderazo de arranque simbólico a esta importante obra. Una obra de sobrecarpeta sobre la avenida Tercera Sur, entre Plaza Carranza y calle Primera Sur, es lo que comprende esta obra más que el gobierno municipal de Delicias sigue trabajando a paso firme. esperamos nada más que sea colocado por ahí los accesorios de seguridad y con ello a la cuenta de tres si me acompañan damos el banderazo. ¿Estamos listos? y dice, una, dos, tres. Les escuche el aplauso fuerte para todos ustedes, los principales beneficiarios de esta obra. el gobierno municipal de Delicias emprende en su administración 2013-2016. Muchísimas gracias, no nos resta más que agradecerles a los vecinos, a los locatarios, funcionarios municipales y medios de comunicación que se dieron la cita hoy importante esta mañana. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. ¿Estás listo? ¿Estás listo?